Unánime fue el rechazo por parte del CORE al proyecto terminal gasífero GNL Pencolitquén, que quizás con este nuevo nombre no lo asimile bien, pero si le digo Octopus, la asociación sea distinta. Así declara la posición del Consejo Regional que se incluirá en la Comisión de Medio Ambiente, que analiza la iniciativa, aunque la desinformación de uno de los integrantes del CORE generó molestias en los asistentes. O sea, se invierte en turismo, la CORFO invierte en turismo, el CORE invierte en turismo, se invierte también en los pescadores artesanales, se invierte en las algueras, hay una serie de fondos del FOSI, de Cercotec, ¿verdad? Y este proyecto viene a poner en riesgo precisamente el turismo, la pesca artesanal y la recolección de algas. Entonces nosotros tenemos que decir eso en nuestro pronunciamiento y yo me alegro que este pronunciamiento haya sido además unánime. Se trata de un megaproyecto energético a cargo de la empresa Australis Power y Kenier Energy, junto con las chilenas Andesminin Energy y Gasoducto Energy, que inicia con la construcción de este terminal que sería de tipo isla. Una iniciativa millonaria que no ha logrado generar adeptos, sobre todo en la comunidad, por el temor al daño ecológico. Esa Santía y que Penco se postula como una comuna histórica, entonces si están invirtiendo en turismo y después van a poner un gasoducto. Los dueños de esta empresa han dicho que va a ser un atractivo turístico porque va a tener luces. ¿Cómo se le ocurre irse a reír así a la gente? Un rechazo importante, pero que no es vinculante o definitivo. Yo nacía y vivo en Coronel, donde no hay ningún secreto, que estamos en condiciones medioambientales, pero realmente desplorable para la comunidad. Entonces, como tal, por supuesto que uno está informado respecto a estos temas. Y lógico, primero iba el tema con el clorio en el agua, que era realmente irrisorio y ahí yo le digo realmente no sé en qué mundo está viviendo el empresariado de este país. Ahora estará en las manos del Intendente Rodrigo Díaz y su gabinete regional decidir si va, el visto bueno o no, a la construcción de este megaproyecto energético, que también contempla una termoeléctrica en Burnes. Videos explicativos por parte de movimientos ecologistas indican que incluso el nivel de contaminación afectaría el agua a este nivel.